... Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Muy bien, señores. Nuevo bloque de 678. En el bloque anterior habíamos hablado, visto un informe también y había tenido una intervención Roberto respecto de la situación que se está viviendo de parte de la oposición, que está con alguna dificultad para consolidar un proyecto realmente opositor, que por cierto yo creo que es una de las cosas que está haciendo falta realmente. ¿Alguien tiene algo para decir? Sí, yo lo que tengo para decir es que menos mal que no tienen chances, porque honestamente hubiera habido una malversación de fondos con... Los están cagando con las campañas. Escuchá los jingles, si no les importa. Se están afanando la guita, de verdad. Imagínate lo que harían con los fondos y encarar una obra. Es extraordinario lo que están diciendo. Pero de verdad, se están dejando afanar la guita. ¿Vos viste lo que son los jingles? No puedo encarar. Hay uno que se muere en la foto, ¿no? ¿Cuál fue el mejor siguiendo esa tendencia? Hormiguita, hormiguita, hormiguita. Depende de definirme mejor, ¿no? A Bine le hicieron uno igual que uno de Cristina para las primarias, por ejemplo. Se lo copiaron. Se están choreando, ¿verdad? Pero bueno. Si hay guita de ellos, no les importa, imagínate si la guita es nuestra. Siempre tendremos algún lapsus de Alfonso. Igual cuando la guita fue nuestra, tampoco les importó y lo demostraron. De verdad. Están tratando de superar el de Argumedo, ¿se acuerdan? No, pobre. Botáame. Claro, pero yo quedaba susto. Era muy feo. Lo que no da susto es lo que tengo aquí en las manos, señores, letra K, letra bárbara, periodismo sucio y público sublevado. Es el libro del señor Orlando Barone, que está aquí a mi diestra, está cumpliendo años además el señor Barone. Y puso un montón de diarios ahí como la demostración de su libro. Que por cierto está bien interesante el señor Barone. ¿Va a decir algo al respecto? No. Que cumplo 74 años. ¿Y en relación al libro? ¿Y en relación al libro? Señores, vamos al corte. En un ratito volvemos a darles. Mucho. Ahora todos los chicos vienen a darse las vacunas. Cuando ves las aulas llenas te das cuenta que no es un subsidio, sino una inversión en educación. Y la asignación por hijo lo que da es esa. Es una ayuda para las mamás, para toda la familia. La verdad que estoy feliz con Isla. Está buenísima. Trabajaba en una de casa. Trabajé mucho. Y hoy estoy contenta porque recibo la jubilación. Nada como ir juntas a la paz. Trabajé. 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 ¡Gracias por ver el video!